Tocco y yo en la casa bebiendo por ti Baby ya no sé qué decir Fumando otro seco con otra de Genesi Buscando en la calle por si te veo por ahí Nena me mento morir Me diga a mi mismo Mario se feliz Vida es sola y una y sigo por aquí Llorando en la pena y ella rezó por mí Ella cree en algo yo no creo ni en mí Si no me conoces no te atrevas a mentir Sabe estaba enfermo me tuve que ir Sé que lo sabía y tú querías fingir Quería en diablo y ahora estás así Destrozada Soy un ángel caído mamá No sé por qué le pasa esto a mi mente Siento que no me conocen ni mi gente Ansiedad mi alma con frío polar Odio hacia la humanidad Me marcho en nave espacial Lo que buscándome mi paz mental Yo no voy a llorar tu mismo sea nada más Cuando tú tocabas baby peor que guerra mundial El día que yo me muera sí que te podré olvidar Mientras tanto sigo caminando sin ningún destino No olvido quién he sido quitando locuro del camino Dios dónde estás No me perdones si tú existes de verdad No confío ni en mi sombra por si me va a disparar Ni siquiera lo mío saben cuando estaba mal Y a la luz de una vela escribiendo mis penas Como un marinero Solo en la cubierta La luz de la luna escuchando a mi loba No tienes más cura para tu corazón Soñaba París, soñaba Grecia y luego Nueva York Y nos quedamos sin nada Soñaba.